La actriz brasileña Cristiane Machado denunció que fue víctima de violencia doméstica y presentó las pruebas, pues con cámaras ocultas grabó los momentos en que su esposo se desató golpeándola. Tóxico es la, lamentable, palabra del año del diccionario Oxford Sergio Siller Thompson Flores es el acusado, y el video fue presentado en el reconocido programa de televisión llamado Fantástico. El empresario y ex diplomático, se encuentra prófugo por intento de homicidio, en las grabaciones se ve al hombre empujarla, tirarla a la cama, quitarle los zapatos y comenzar a golpearla, trató de ahorcarla con el cargador de un celular. La amenazó de muerte, dijo ella dijo que la amenazó de muerte, y le aseguró que la asesinaría y después se quitaría la vida. Los abogados del agresor dicen que las imágenes están manipuladas y que su cliente, prófugo, es inocente. La entrevista de la famosa de Juan Sok a todo el país, hizo la denuncia ante la comisaría de la mujer, como relata La República. No tardó en comenzar a golpearla. La actriz conoció a su futuro agresor en marzo de 2017, él le pidió matrimonio y se casaron en abril de 2018. Comienza muy sutil, un empujón, una palabra grosera, me disminuía, me llamaba burra, no le gustaba mi trabajo, entonces quería sacarme de la vida de actriz. Ya no podía tener contraseña en el celular, tiene acceso a mi teléfono. El hombre le habría rogado que lo perdonara ante su familia y ella lo hizo, pero luego se atrevió a denunciarlo. Con formación de la República, Frontera.info y agencias.